En el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres, que se celebra cada 13 de octubre, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad realizó un simulacro de evacuación durante terremoto con la participación de personas con discapacidad. Según Jorge Luis López, técnico de incidencia política del CONADI, con la actividad se pretende que las personas de este sector puedan responder de forma adecuada ante un desastre natural. Estamos enfatizando ahora en la inclusión de personas con discapacidad en todos estos procesos, en todos los procesos de la gestión integral de riesgos, para que sepamos no solo las personas con discapacidad cómo responder ante una situación de este tipo, sino también que toda la sociedad, que las instituciones, el Estado, la iniciativa privada, sepa que la población con discapacidad debe ser incluida en todos los planes, en todas las guías, en los manuales relacionados a la prevención y a la preparación ante un desastre y en todos los procesos de la gestión integral de riesgos. A decirle López, las personas con discapacidad desconocen cómo responder ante eventos sísmicos, por lo cual buscan la inclusión en los procesos de gestión integral de riesgo. Para mí es un buen primer paso que CONADI empiece de la mano de la gente más especializada en simulacros, como pueden ser los bomberos o la Conred, a realizar simulacros con una buena asistencia el día de hoy. Ha habido presencia de todas las discapacidades, han estado personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad física y realmente eso es lo que tenemos que hacer, favorecer la participación de todos, de todas, porque en un momento determinado todos y todas dentro de su discapacidad y dentro de su situación tienen que dar respuesta a cada situación.